Pero bueno, presencia hoy en el Ministerio de Educación como parte de esta medida de la CTA. Sí, hoy estamos aquí por el paro nacional, convocado por las dos CTA, esencialmente por apertura de discusión salarial y por paritarias libres, obviamente, pero también en rechazo al acuerdo Nación-FMI y a los endeudamientos, tanto el endeudamiento nacional como el endeudamiento provincial. Después en la provincia, obviamente, tenemos cantidad de consignas que venimos trabajando, discutiendo, intentando romper con este congelamiento salarial. No hemos tenido una discusión concreta de salario, sino la imposición de un paliativo que definitivamente no sirve absolutamente para nada, una cifra en negro. Pero además, también intentando parar el ajuste en educación, la sangría de despidos que todos los días ocurren en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado. Y por supuesto, convocando a la más amplia unidad, creo que esa definitivamente, ese es el camino. El camino es la unidad, es la unidad del conjunto, no solo de la docencia, sino de todos los trabajadores y el pueblo para enfrentar estas políticas. Hay una muestra clara en todo sentido de definición de lucha, tanto de la docencia como del conjunto de los trabajadores, tendremos que nosotros ahora encontrar el camino para llevarlo adelante. Pero definitivamente ese es el camino, la unidad, la calle, y enfrentar las políticas que tanto daño le están haciendo al pueblo. Esto más allá de sectores públicos, privados, porque el conjunto de los trabajadores están padeciendo estas políticas. Sí, totalmente, totalmente. Por eso te decía, acá todos los días nos encontramos con cantidad de despidos en la industria, en nuestra ciudad realmente ha sido tremendo, es tremendo lo que está sucediendo y que por supuesto no es un problema de ese sector, sino que eso nos afecta absolutamente a todos, a todas las familias fueguinas, todos tenemos un amigo, un compañero, un vecino que trabaja en la industria, un compañero esposo de nuestras compañeras docentes y compañeros, entonces todas las familias están afectadas. Lo mismo pasa en el comercio, lo mismo pasa en todo el ámbito de la provincia, por eso te decía, los tarifazos, los tarifazos que condenan a las familias a tener que pagar sí o sí las facturas, dejando de lado incluso la comida de sus hijos. Hay compañeras que hoy te dicen que a la noche tienen que tomar mate cocido para que sus hijos puedan comer y eso definitivamente ha afectado a todas las familias, por eso te decía, y porque acá somos pocos, nos conocemos todos y todos estamos padeciendo lo mismo, por eso el desafío es la lucha, por eso estamos hoy acá, nosotros estamos acá con el acompañamiento, los compañeros de la multisectorial están presentes, nosotros estamos caminando en esa construcción, construcción que cuesta, pero también sabemos que es el camino y que no nos vamos a mover de esa construcción, lleve el tiempo que nos lleve y el esfuerzo que sea necesario poner, esa definición está clara, por lo menos para la docencia, ha respaldado esa definición ayer en las urnas para nosotros, lo que ha acompañado el compañero es la definición de lucha de esta organización, estamos convencidos de eso, porque lo dijimos siempre, porque nosotros vamos por recuperar derechos, vamos por nuevas reivindicaciones, no solo para la docencia, sino para el conjunto de los trabajadores y el pueblo, esa es la definición de esta organización y es la definición que han acompañado nuestros compañeros.